MÚSICA MÚSICA Muy buenas tardes amigos de YouTube, el día de hoy les traigo Otro paquete Que acaba de llegar Vamos a ver Qué será Vamos a hacer el desempaquetado Acá está la tijerita Vamos a cortarlo No sé ni por dónde cortar Vamos a despegarlo primero Creo que no va a hacer falta Cortarlo A ver No, creo que sí Vamos a cortarlo Ajá A ver Veamos Que sale Ajá Como pueden ver Este teclado Compatible con cualquier dispositivo Vamos a abrir Vamos a abrirlo Vamos a abrir el teclado Vamos a ver Que nos viene Con su manual Su respectivo manual Que más nos trae Nos viene también con un cable USB USB Micro USB Y que más hay Y este es el teclado Como pueden ver Vamos a abrirlo Por acá Esta semana Ha sido Muy Muy buena Ya que me llegó Mi cargador Ahora el teclado Solo falta una cosa más Para completar Todo el pedido Ahí está Como pueden ver Bluetooth Bien delgado Me gusta mucho Ya tenemos el teclado Activado Como pueden ver Este teclado Tiene dos opciones Lo que es acá La opción 1 Para este lado Que es K1 Para lo que es Apple Y para este lado Que es K2 Lo que es Samsung Acá para prender y apagar Y apretando este botón Podemos configurarlo Como pueden ver Está parpadeando Simplemente para Buscarlo ya Desde el iPhone Acá yo ya tengo el iPhone Vamos a ver Vamos a buscarlo Vamos a darle acá Solicitud de Bluetooth Introduzca el código 4175 4175 A ver Vamos a apretar 4175 4175 Enter Conectado Vamos a ir atrás Vamos a salir Vamos a ir a notas Nueva nota Vamos a alejar un poco Esto de acá Vamos a escribir algo Como pueden ver Como pueden ver Es espectacular Ven Obvio que esto Lo pueden usar Más que todo De repente Con el iPad ¿No? O con alguna tablet Más grande Ya que Usarlo en un iPhone De repente No es tan Tan bueno ¿No? Pero No me van a negar Que se ve bien Vamos a seguir Escribiendo Vamos a ver Ahí Vamos a ir Gracias.